Vamos a entregarle este tiempo al Señor, ya que lo veo ahí preparado. Decirle, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí exponiéndonos a Tu Palabra, Señor. Necesitamos que nos alumbres con Tu Palabra. Necesitamos, Señor, que Tu Palabra venga a hacer esa obra, Señor, para la cual Tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús. Que podamos, Señor, ser redarguidos, que podamos, Señor, ser llenos de Tu Palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que venga esa palabra sobre nosotros como espada, Señor. Esa palabra como espejo, esa palabra como martillo, Señor. Para poder sacar de nosotros todo aquello que nos estorba, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Que podamos hoy, Señor, entender Tu Palabra y recibir esa administración que Tú tienes para nosotros, Señor. Nos despojamos de todo pensamiento humano, Señor. Y que podamos estar sensibles a la voz de Tu Espíritu. Que podamos, Señor, tener una tierra fértil para recibir esa semilla preciosa. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, amado hermano, puede tomar su lugar. Voy a necesitar el controlcito para poder hacer la presentación, por favor. Pero quiero traerles algo específico en esta noche. Yo no sé cómo usted es en lo literal. Gracias, hermano. ¿Cómo le va cuando realiza tratamientos médicos? Hay algunos que pueden ser bien obedientes, hay algunos que pueden ser bien desobedientes. Cada uno sabrá, ¿verdad? Pero lo importante es que en esta noche podamos recibir la administración de parte de Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios tiene diferentes facetas, ¿verdad? Diferentes manifestaciones. Usted sabe que Dios es Dios Shalom, que es Jehová Shireh, que es Jehová Tzidkenú, que es Jehová Nisi, ¿verdad? Que es Jehová Sebaot. Amén. Pero también, claro, es Jehová Rafa, ¿sí? Nuestro sanador. Pero fíjese que, interesantemente, en la palabra, nosotros encontramos que Jehová Rafa tiene administraciones, tiene diferentes, diversas administraciones puntuales para administrar esa, a ver si me logro entender, para administrar esa sanidad Rafa. Usted va a decir, no, pero Rafa es el nombre de Dios. Tranquilo, tranquilo. Recuerde que nosotros venimos a exponernos a la palabra, pero necesitamos tener un corazón dispuesto, necesitamos tener una open mind, como dicen por ahí, una mente abierta, ¿sí? A lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la palabra del Señor, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, ¿verdad? Ahora, no podemos dejar de hacer lo malo si estamos cegados en nuestro pensamiento. Si no uno nos quiere cambiar, nos cambia, ¿verdad? Es fácil. Entonces, por más que le enseñen, por más que le expliquen, por más que le digan de una u otra forma, si uno no quiere cambiar, no va a cambiar su forma de pensar. Por ende, no va a cambiar su forma de vivir. ¿Amén? Pero, simplemente, yo quiero que me acompañe al libro de el profeta Isaías, capítulo 53, que seguramente usted lo recuerda bien a ese pasaje, versos, vamos a estar en 4 y 5. Porque allí dice la palabra del Señor, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Amén? Fíjese que acá hay un montón de situaciones que espero poder llegar a transmitir y ministrar. Porque Dios quiere ministrar esa sanidad, Rafa, esa sanidad divina. ¿Amén? ¿Cuántos necesitan esa sanidad? Yo creo que todos necesitamos esa sanidad. Está nosotros el reconocerlo, ¿verdad? Que lo necesitamos o no. Entonces, dice la palabra del Señor, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Por eso yo le puse un tono diferente a algunas palabras, para que las distinga, para que las anote. Y vamos a ir estudiando un poquito algunas. Porque acá habla de varias situaciones. Habla de que Él llevó nuestras enfermedades y que cargó nuestros dolores. Uno puede decir, bueno, pero es muy parecido, es similar, pero no es lo mismo. Cuando habla de que él llevó nuestras enfermedades, está hablando de la palabra yolií o koleí. En el hebreo, obviamente. Y acá nos habla de tres facetas en estos versos de Isaías. Usted sabe que el hombre es un ser trino. Tiene espíritu, alma y cuerpo. Que tenemos tres partes, no solamente nosotros, sino que recién lo mencionaban también, que hay atros, lugar santo y lugar santísimo. Que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, como Él nos hizo, ¿verdad? Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Entonces, aquí está distinguiendo una enfermedad del atrio. Una enfermedad del cuerpo. Porque esa palabra, cholí o koleí, está hablando específicamente de eso. Y ya lo vamos a analizar en detalle. Como segunda instancia o segunda administración, sufrió nuestros dolores. Y allí habla de las palabras, perdón, Makov o Makove, siempre el original, el hebreo. Y estos dolores se refieren a dolores en el alma y en la mente. Entonces, vaya distinguiendo. Él ciertamente llevó nuestras enfermedades corpóreas. Cargó nuestros dolores mentales, nuestros dolores almáticos. ¿Sí? Ahí, bueno, ya lo vamos a distinguir detenidamente, pero ahí está hablando del alma y de la mente. Por eso yo le dejé ahí, entre paréntesis, una anotación. Y en el versículo siguiente dice, más él fue herido por nuestras transgresiones, molidos por nuestras iniquidades. Y hay esa palabra de los originales, abón o eibón, si lo leemos en el idioma inglés, y habla de iniquidades en el espíritu. ¿Sí? ¿Amén? ¿Me estás siguiendo? Entonces, hay enfermedades que muchas veces también se mencionan como están las transgresiones, los pecados y las iniquidades. En el atrio, las transgresiones, en el lugar santo, en el antiatrio serían las transgresiones, en el antilugar santo, los pecados, y en el antilugar santísimo estarían las iniquidades. ¿Sí me estás siguiendo, verdad? Y a nuestra forma, o en nuestro ser tripartito, serían las enfermedades en el cuerpo, los dolores en el alma y en la mente, y las iniquidades en el espíritu. ¿Amén? Entonces, vamos a continuar para ir deteniéndonos o analizando un poquito más. Estas palabras, ¿qué tienen que ver estas palabras con nuestro idioma? ¿Qué tienen que ver esta palabra con la administración que Dios quiere? Es que Dios, hermano, usted sabe que es perfecto. Usted sabe que, así como dice la Biblia, el que cambie una coma o un tilde en la palabra será maldecido, será maldito, ¿verdad? O se convertirá en blasfemo. Entonces, así, de puntual, así de perfecta, de matemáticamente perfecta es la palabra. Entonces, vayamos al primer concepto, que es Cholí o Colé, y habla precisamente del cuerpo. ¿Por qué? Porque fíjese que está simbolizando, o significa ese concepto, Cholí, enfermedades, habla de males, de malestares físicos, sean internos o externos. ¿Será que nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido malestares? Externos, pero también internos. Usted va a decir, no, pero eso es el alma. Tranquilo, tranquilo. Ese es el concepto de Cholí o Colé. Malestares físicos internos o externos. Internos pueden ser en órganos. Externos pueden ser en la piel, en el pie, externos. Entonces, es esa palabra, pero fíjese que habla de sanidad, de una sanidad Cholí. Una sanidad, obviamente que Dios quiere ministrarnos a nosotros en esta noche. ¿Amén? Entonces, pero eso es lo externo, hermano. Eso es lo de este envase, lo de este cuerpo de corrupción. ¿Verdad? El mismo apóstol Pablo dijo, ¿Quién me librará de este cuerpo de corrupción, de este cuerpo de muerte? ¿Amén? Porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Ahora, vayamos al siguiente concepto, a la siguiente sanidad, que es para nuestra alma, que es para nuestra mente. ¿Verdad? Y es la sanidad del 4341, que es Makov o Makove, la sanidad. Y representa al alma, porque está refiriéndose a dolores mentales. Dolores mentales. Y usted va a decir, ¿Cómo dolores mentales? ¿Cómo puedo distinguir que me duele la mente? Porque una vez, uy, me duele la cabeza, se me parte la cabeza, ¿verdad? Pero dolor mental, ya vamos a ver. Se refiere a desánimos. Vaya pensando ahí, si alguna vez pasó una de esas. Se refiere a depresiones, ansiedad, estrés, cansancio mental. Estamos cansados, ¿verdad? En lo psíquico. Amarguras. Es decir, enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué se dice psicosomáticas? Esa palabra viene del griego, es compuesta, viene de psique, de psiquis, de ahí se desprende psiquis, pero viene de psique o suche, que es alma. Y soma, que es cuerpo, psicosomática, del alma y del cuerpo. Del alma y de la mente. Amén. Y esas enfermedades, o una condición psicosomática, yo le traje acá el concepto para que podamos entender mejor, es una condición que son síntomas físicos agravados por factores mentales. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso desánimos, depresiones, oh no, que yo no quiero nada, que yo quiero estar solo, ¿verdad? Y después comienzan dolores físicos, problemas físicos, a causa de nuestros dolores mentales, a causa de nuestra psiquis, ¿sí? De nuestra alma, que va ministrando, ¿sí? Va ministrando y se expresan o se exteriorizan esos problemas. ¿Amén? Entonces, la tercera sanidad, que sería para el espíritu, es la sanidad que se refiere a través de la palabra Eibon, y es una sanidad completa en el espíritu. Habla de sanidad a través de liberaciones, ¿sí? De iniquidades, de perversidades, porque esa palabra Eibon, o Abon, si usted que quiere, significa iniquidad, significa perversidad, significa maldad. ¿Amén? ¿Estamos? Entonces, Dios quiere ministrar nuestro ser integral. ¿Amén? Dios, usted sabe que Dios no hace las cosas a media. Usted sabe que Dios no remienda, no emparcha cosas. Él sana, Él cicatriza toda herida, Él restaura, ¿verdad? Él transforma. ¿Amén? Entonces, vamos a retomar este pasaje para continuar con la administración. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molidos por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, ahí ya se suma otro concepto, cayó sobre Él. Es decir, que para nosotros obtener paz, Él fue castigado. Y por sus heridas hemos sido sanados. ¡Aleluya! Fíjese que habla en el pasado, en el tiempo pasado, pretérito imperfecto, sería, ¿verdad? No habla en presente. Por sus heridas somos sanos. O por sus heridas seremos sanados. No, dice, por sus heridas fuimos sanados. Hemos sido sanados. ¿Amén? Está todo en creerlo también. Para que sea una sinergia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué traigo de vuelta este versículo? Porque ahí les señalé dos palabras nuevas o dos situaciones nuevas. La paz y que fuimos sanados. ¿Amén? Fíjese. Usted va a decir, ¿cómo se dice paz en el original? Shalom, ¿verdad? Obvio, hermano. Pero ya vamos a ver qué más significa ese shalom. Que hoy decíamos que también es una de las manifestaciones de Dios. Dios, shalom. Esa palabra shalom significa salud. ¿Vio que no era solo lo que usted creía? shalom es paz, hermano. También es salud. Shalom es prosperidad. Shalom es bienestar. Shalom es feliz. Shalom es seguro. Shalom es seguro. Shalom es estar seguro en esa administración del Dios Shalom, en esa administración de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, fíjese qué interesante cómo se amplía el concepto, cómo nos amplía a nosotros la palabra al entender que no solamente el castigo que él llevó fue para nuestra paz, si no fue para nuestro bienestar, para que estemos felices, para que disfrutemos, para que seamos prósperos. ¿Verdad? Y ahí viene el pensamiento humano y los billetes, ¿ven? ¿Ven los billetes de dar vuelta? No, no, no. Para que seamos prósperos. El siervo, en tercera Juan, dice, Amado, yo deseo que seas, ¿qué dice? Prosperado en todas las cosas, no solamente en lo financiero, económico, financiero, contable, ¿verdad? En todas las cosas y que tenga salud, así como prospera. Ah. ¿Sí? Entonces, no es una sola prosperidad que es solamente la que el hombre conoce. Entonces, el castigo de nuestro bienestar fue sobre él. ¿Sí? La palabra de Jeremia dice que sus planes, yo tengo planes para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, declara el Señor. ¿Aven? Aleluya. Ustedes, ahora tendría que decir, recibo, hermano. Agarra ahí la bendición, ¿verdad? Pero bueno, si no la quieren, no se impone. Entonces, son planes de bien, planes de bienestar, planes de llevarlos a un futuro y a una esperanza gloriosa. ¿Amén? Ahora, fíjese interesantemente cuando dice, y por sus llagas nosotros fuimos Rafa, dice el original. Ahí le pongo la palabra. Nosotros fuimos Rafa. Es impresionante, hermano. Ese Rafa, claro, por sus llagas fuimos sanados, pero también dice, se refiere a curar, a curar, ¿sí? Divinamente, obvio, a restaurar, a sanar, a arreglar. Habla de esa sanidad divina, pero habla también de un término médico, ¿sí? que restaura, ¿sí? Si, por ejemplo, estamos desordenados en nuestra alimentación, bueno, una de las herramientas o de los recursos que podemos tener y nos puede ayudar a reordenar nuestra alimentación es un médico, ¿verdad? Un nutricionista puede ser o para que aprendamos o reaprendamos o recordemos qué comida nos hace bien. De acuerdo a nuestra patología o al diagnóstico que pueda darnos, nos va a recomendar determinada dieta, ¿verdad? Cuando uno está mal, cuando uno está mal del estómago, ¿qué es lo primero que le dicen? Comida astringente, ¿verdad? ¿verdad? Comida, tenés que tener una dieta astringente, arrocito, pollito hervido, no sé, bueno, ¿sí? Entonces, son cosas específicas, pero en lo espiritual, por las heridas del Señor, nosotros recibimos esa sanidad rafá, amén, nosotros recibimos esa sanidad completa para nuestro espíritu, ¿verdad? Amén. Por eso, yo le puse al tema, no sabía mucho cómo ponerle, pero le puse recibiendo la sanidad, ¿sí? parte también del reconocimiento es recibir, ¿sí? Es recibir. Por eso, cuando enviamos una palabra de bendición, muchos dicen, recibo, ¿sí? cuando se envía una palabra de maldición y se renuncio, ¿no es cierto? Rechazo, reviro, remato, pero recibo es la bendición de parte de Dios. Usted sabe que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, ¿sí? En el cual no hay sombra de variación. Entonces, vamos a ver, el Señor hoy quiere ministrarnos específicamente de la sanidad. Yo no sé cuántos quieren la sanidad. Se lo voy a seguir preguntando, por ahí, si hay algún medio indeciso para darle la oportunidad, ¿sí? Pero hoy hemos venido al Señor a recibir nuestra sanidad. No sé cuántos de ustedes tal vez puedan llegar a tener o han tenido problemas crónicos o enfermedades crónicas. ¿Qué es crónica? ¿Te ve? No. Crónica te ve, no. Enfermedades que perduran. ¿sí? No son enfermedades temporarias, pasajeras, son crónicas en el tiempo, ¿sí? Pero, uno se cansa, o no. Se cansa de esas situaciones. Hermano, a uno le duele la cabeza diez minutos y ya está desesperado, ¿verdad? No sé cómo es usted su grado de soporte de esas dolencias, ¿sí? Pero, cada uno es cada uno, ¿verdad? Y va manejando los dolores. Es de acuerdo a lo que le toca, ¿sí? O a la capacidad que tiene. A veces los hombres somos medios llorones, ¿verdad? Y aunque nos creemos los más fuertes, no nos bancamos tanto los dolores. Pero Dios quiere hoy ministrar su sanidad, su sanidad rafá. ¿Sí? 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 él tiene, podemos ver cuatro tratamientos, si se quiere, cuatro formas que él tiene, que encontramos en la palabra para, al hablar de sanidad, ¿sí? De sanidad, le recuerdo, márquelo, subrayelo, resáltelo, sanidad, no sanación, ¿sí? Sanidad, sanación no existe en la Biblia. Entonces, las formas de operar, podemos decirlo, de Dios, es la sanidad divina, ¿sí? Es la salud divina, que no es lo mismo. También se habla con el término siempre de rafá de curar, ¿sí? O que, curado en realidad, ¿sí? El Señor ha curado. Y también sana a través de purificar. El Señor, ¿verdad? ¿Amén? Entonces, hay estas cuatro facetas. Y usted va a decir, ¿pero cuál es la diferencia entre sanidad divina y salud divina? La sanidad divina, el Señor, y tenemos acá los ejemplos, por eso vamos a tratar de estudiarlo, no sé si vamos a llegar a todos, pero la sanidad divina viene sobre una persona que tiene una enfermedad y el Señor la sana, ¿verdad? Muchísimos casos. Pero la salud divina es alguien que jamás se enferma, ¿verdad? Es como el Señor Jesús, el Señor Jesús nunca se enfermó, ¿sí? José nunca se enfermó, Moisés nunca se enfermó, la Biblia lo dice, ¿sí? Por lo menos nunca dice que se enfermó, ¿amén? Entonces, estas cuatro son ministraciones que Dios tiene para ti en esta noche, que Dios trae para ti en esta noche, ¿amén? Entonces vamos a ir tratando de analizarlas y vamos al Salmo 103 y ahí los primeros versículos. Un Salmo que nos dice, nos da el tratamiento, ¿verdad? Por eso yo les preguntaba al principio, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo es usted con respecto a los tratamientos? ¿Es de seguir los tratamientos? ¿Es de medio hacer los tratamientos, medio cumplir los tratamientos por obligación? Me tomo una pastilla y la tengo que tomar cada 12 horas y la tomo cada, cuando me acuerdo, ¿verdad? O la tengo que tomar cada 8 y se me pasó el horario y bueno, la tomo cada 10. Yo la tomé. Bueno, no va a ser el mismo efecto, ¿verdad? Porque por algo tiene un horario. Entonces, Dios nos da tratamientos. ¿Amén? Fíjese lo que dice el Salmo capítulo 103, versículo 1. Salmo de David. Bendice, bendice, alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es el comienzo del tratamiento que Dios nos da? Bendecir. Es decir, tenemos que crear una atmósfera para la sanidad. ¿Sí? Tenemos que crear un ambiente propicio para la sanidad de Dios. No es que estamos jugando a, no sé, un partido, estamos haciendo cualquier cosa y Dios va a venir y nos va a sanar. Él es soberano, Él lo puede hacer. Pero nosotros necesitamos también crear un ambiente, necesitamos desearlo. ¿Sí? Necesitamos buscarlo. Busca la paz y síguela. ¿Sí? Entonces, necesitamos, nosotros entre paréntesis, usted va a decir, Dios todo lo sabe, Él es omnisciente, es nuestro creador, perfecto. Pero nosotros necesitamos hacer pública nuestra necesidad, reconocer, ¿verdad? Necesitamos reconocer delante de Dios y decirle, sí, Señor, perdóname, me equivoqué, o Señor, sí, este es mi pecado, o este es mi, tomé una mala decisión, Señor, mira este carácter feo que tengo, ¿verdad? Entonces, reconocer, pero entonces, lo primero que tenemos que hacer es bendecir, es adorar al Señor. Al adorar al Señor, vamos a ir creando la atmósfera para que venga la sanidad de Dios. ¿Sí? No sé si a usted le pasó, pero en medio de la oración, aún en medio de la alabanza, la oración, yo lo dije de esa forma como un concepto general, ¿verdad? adorar a Dios, adorar a Dios, pero en medio de ese cántico, de ese clamor, de ese derramamiento delante de Dios, Dios puede sentir ese aroma, ese perfume de adoración, ¿verdad? y decir, ah, bueno, este es un momento propicio para que yo lo bendiga, para que yo lo sane. ¿Amén? Entonces, bendice, fíjense que dice, alma mía. No dice, bendice cuerpo mío, bendice boca mía, bendice alma mía. Está ministrando, ¿verdad? Está preparando el ambiente, la atmósfera. Usted sabe que Saúl, nada que ver con ser siervo, ¿verdad? Él era un rey y desobediente, pero él entró en una atmósfera y profetizó, al Señor lo usó, ¿verdad? Entonces, la atmósfera, crear una atmósfera, bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser, su santo nombre. Ahora, antes de continuar con el siguiente versículo, ¿cómo estamos en esa parte inicial del tratamiento? ¿Somos de bendecir al Señor o somos de rezongar? ¿Somos de desagradecer? ¿Somos de fijarnos siempre en lo que no tenemos? ¿En lo que nos falta? ¿En lo que no hay? Eso todo el mundo ya lo sabe. Tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos que ser agradecidos. Entonces, parte de eso es bendecir, es adorar. Y fíjense que si será importante que el segundo versículo dice, comienza de la misma forma, bendice alma mía, es decir que hay veces que nos cuesta hacerlo, ¿verdad? Porque tenemos que recordarle, alma mía, bendice al Señor, bendice al Señor, bendice al Señor, ¿amén? Ministrarnos, ministrarnos, no esperar que venga el domingo que venga el domingo de Santa Cena o que venga fulanito de tal y me ore. Nosotros también podemos auto-ministrarnos, ¿verdad? Bendice alma mía, al Señor, y no olvides, ahí está, no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, parte, salud, de que muchas veces se corta ese tratamiento nosotros es que dejamos de tomar la medicina, es que cortamos con la dieta, es que dejamos el ejercicio. Uf, bueno, yo ahí estoy pésimo, lo reconozco, pero estamos cortando el tratamiento y acá dice, bendice alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Perfecto, ya iniciamos, estuvimos un ratito adorando, ¿verdad? Una canción, dos, pero ya tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Y cortamos el tratamiento. Pero viene el siervo y dice, bendice alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides que al adorar a Dios, no olvides que al buscar al Señor hay infinidad de beneficios y sabemos que no es, nosotros no adoramos a Dios, no lo buscamos por sus beneficios, como lo hizo el pueblo y tal vez lo hemos hecho en algún momento porque está en la Biblia, ¿verdad? El mismo Señor Jesús dijo, ustedes me buscan por lo que yo le doy, no por lo que yo soy, ¿sí? Ustedes me buscan porque yo lo doy de comer, ustedes me buscan porque yo lo sano y nosotros no lo hacemos de esa forma, ¿verdad? Bueno, no deberíamos entonces. Bendice alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de esos beneficios porque no debemos cortar ese tratamiento, no debemos dejar de recordar la obra que Dios hizo, que empezó en nosotros y que va perfeccionando día con día, dice, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, de cierto, la perfeccionará día con día hasta el día de Jesucristo, ¿amén? Porque Dios es fiel, porque Dios no se puede negar a sí mismo, porque Dios, más allá de nuestra condición, Él nos ama con un amor eterno, ¿amén? Con un amor incondicional. Entonces, no debemos dejar de bendecir al Señor, porque al hacerlo va a ser también un memorial. ¿Por qué estoy cantando? ¿Verdad? Puede decir alguien en algún momento. Ah, estoy cantando porque Dios es bueno, estoy cantando porque Dios es fiel, estoy adorando porque reconozco que sin ti Señor no soy nada, reconozco que no hay vida sin ti, tú eres mi vida, ¿verdad? Y tantas situaciones, pero recordar, es ese memorial que tenemos de parte de Dios, ese tratamiento que nosotros mismos podemos continuar, ¿verdad? Y el versículo siguiente, el versículo 3, continúa ese tratamiento diciendo, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, ¿verdad? Le adoramos, comenzamos a crear el ambiente, ¿verdad? Adorándole, bendiciendo su nombre, el bendecirle, el seguir bendiciéndole, nos va a recordar lo que Dios hace en nosotros, ¿sí? Aparte de lo que Dios es, y vamos a reconocer que Él es el único que nos transforma, que Él es el único que nos otorga la sanidad que necesitamos, la necesidad, perdón, la sanidad genuina, ¿verdad? No una sanidad de, bueno, tomate esto siete días y como al tercero ya nos pasó el dolor, ¿verdad? Ya no tomamos más y como dejamos del tratamiento, nos vuelve el síntoma. ¿verdad? No. Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus enfermedades. Entonces, reconocer que de Dios viene la sanidad. Por eso le decía, y muchas veces hemos caído en ese error, hemos, nos hemos expresado incorrectamente al decir, ay, hoy hay un culto de sanación. Porque esas son otras formas de sanidades, pero son extrañas. ¿Sí? Hay un poder para sanar que es extraño, que es del lado de las tinieblas, es para engañar, es para atrapar. ¿Sí? Entonces, no debemos ir en pos de eso. Muchas, lamentablemente, amados hermanos, muchos o algunos cristianos recurren a los curanderos, recurren a los adivinos, a ritos, a encantamientos, ¿verdad? Tal vez no siempre lo hacen a conciencia, pero a ver, ay, me duele acá, a ver, a ver que yo te tiro el cuerito. ¿Se recuerda? Andá con fulanita de tal que sabe tirar el cuerito y te saca el dolor. Sí, momentáneamente, pero te pegó una gran atada, ¿verdad? En lo espiritual. ¿Sí? Entonces, recurrir a sanaciones, recurrir a tratamientos alternativos. ¿Sí? Cuando salió, por lo menos acá, en esta región, cuando empezaron a venir los médicos, perdón, los medicamentos genéricos, que no se conocía mucho de eso, no sé si le pasó a usted, pero éramos medio anuentes, ¿verdad? A obtenerlos. Pero después, con el paso del tiempo, cuando vimos, o cuando la sociedad vio que eran los más económicos, pero también surtía por ahí el efecto o similar o a veces mejor, no sé. Entonces, ¿verdad? Se recurrió. y en lo espiritual pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hemos orado por alguien o por nosotros y no viene esa sanidad? Y uno dice, ¿y si busco en tal otro lugar? Tal vez no es el lugar, pero no hemos sido bendecidos por tanto tiempo y todavía estamos en duda que no es el lugar. Entonces, necesitamos entender que Dios tiene una sanidad para nosotros, pero que Dios tiene un tiempo también. Porque, dígame, si no ha orado o si no ha clamado por alguien y esa persona partió, ¿verdad? Y uno dice, pero entonces, ¿qué pasa, señor? ¿Pero él es soberano? ¿Él es el dueño de la vida? Él dice, hasta acá y hasta acá. Él dice, bueno, te doy otro, te doy un poquito más de cuerda. Aprovechala. Y nosotros, ¡ah, nos dio más cuerda! ¡Bla! No. Entonces, nosotros creemos que somos dueños de la vida. Hay algunos que dicen, con mi cuerpo yo hago lo que quiero. Bueno, si los hace felices, en algún momento van a tener que entender que no es su cuerpo, que no es su vida, que no es nuestra vida, que yo decido conmigo lo que quiero. Bueno, ¿verdad? Él es, Él es el que perdona, Él es el que sana. ¿Amén? No hay otro. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, no podemos buscar en otro lugar. Fíjese, entonces, en ese versículo 2, que dice, bendice alma mía al Señor y no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios, dice su versión. Fíjese lo que significa esa palabra beneficios. Ah, creo que ya se la puse. Viene del Hebreo 1576, la palabra gemul. tratamiento. No olvides ninguno de sus tratamientos. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus tratamientos. Ahora, tenemos que ver cuáles son los tratamientos de parte de Dios. ¿Amén? Interesante. Entonces, vayamos a Isaías capítulo 35, versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Es para entrar en contexto nada más. El versículo 4. Decida a los de corazón apocado, a los pusilánime, dicen otras versiones. Esforzaos, no temáis, es aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. Algunas versiones dicen el Señor viene con venganza, está hablando de los enemigos, pero con recompensa. Por eso le puse ahí con color pago, porque pago sería esa recompensa, pago sería esa palabra que Dios viene para sanarnos, para salvarnos, viene con su recompensa. Amén. Entonces, fíjese, ¿cómo es el tratamiento del Señor? Bendice, mamí, al Señor y no olvide ninguno de sus tratamientos. Bueno, Dios viene con su recompensa. Recuerden lo que dice la palabra, que Él va a venir a juzgar todas nuestras obras, que Él va a venir a pagar a cada uno conforme a sus obras. Es decir, bueno, ahí está la palabra, Él va a venir con un pago, pero va a venir con una retribución, va a venir con una recompensa, va a venir con un galardón, si hicimos buenas obras. Entonces, fíjese, Salmo 41, hablando de este tratamiento que Dios nos otorga para que obtengamos esa sanidad Rafa. Y está bien, ahí está el versículo 4, pero yo le quiero leer desde el 1, porque es impresionante. Yo dije, a ver, perdón, para el director del coro, Salmo de David, bienaventurado, fíjese, para que entremos en contexto, parte del tratamiento bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. ¿Sí? O en el día del mal, el Señor, usted sabe que el Señor en mayúscula, cuando está todo en mayúscula en la Biblia de las Américas, es Jehová, lo librará. El Señor protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra y no lo entregarás a la voluntad de mis enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. Ah, hay una enfermedad. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurará su salud. Aleluya. Y en el versículo 4, yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, sana mi alma, rafa mi alma, porque contra ti he pecado. Ahí está el fundamento de lo que dijimos hoy, de lo que les comentaba hoy, ¿verdad? Enfermedad en el cuerpo, pecado en el alma, en la psicosomática, alma y mente, ¿verdad? e iniquidad en el espíritu. Yo dije al Señor, ten piedad de mí, sana mi alma. Entonces, ahí están esas enfermedades. Por eso vienen esos desánimos, hermano. Oh, pero tanto me he forzado yo y no llega esa persona. Tanto le he predicado, tanto le he testificado y sigue le testificando. Porque Dios tiene un tiempo, ¿verdad? no es a nuestro tiempo. Es más, ni siquiera para nosotros porque dice la palabra en Romanos 9, 16, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Amén? Entonces, por más que me esfuerce, sigo esperando en el Señor. Decía el apóstol Otoniel, ¿verdad? Y bueno, ahora lo secunda el apóstol Sergio. Oración y pedrada. Oración y pedrada. Hacemos nuestro trabajo y esperamos en el Señor. No solo esperamos en el Señor. Oración y pedrada. Entonces, o como dice la palabra, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Que no contesta conforme a estas palabras, no ha amanecido el Señor, no le ha amanecido el Señor. Entonces, no solamente lo que digo, sino también lo que hago. No solamente lo que expreso, sino también lo que siento. ¿Amén? ¿Sí me entendió, verdad? La parábola ahí. Aleluya. Vamos a ver. Salmo 41. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad. ¿Cuántos le pueden decir al Señor? Ten piedad de mí, oh Dios. Sana mi alma. Sana mi alma. ¿Cuántas veces no hemos luchado, hermano, con esas enfermedades psicosomáticas? ¿Cuántas veces no hemos batallado con nuestra mente? Usted sabe que, bueno, se dice que una de las batallas más fuertes que el hombre tiene que librar diariamente es contra su mente, contra sus pensamientos. Entonces, Dios hoy quiere cambiar tus pensamientos, quiere traer sanidad a tu mente, quiere traer sanidad, Rafa, a tus pensamientos para que tu alma pueda estar en paz, para que tu alma pueda bendecir continuamente al Señor y cumplir ese tratamiento y poder obtener esa atmósfera que traiga sanidad a tu alma. ¿Amén? Muchas veces, bueno, la Biblia lo deja ver, que el hombre dice paz, paz, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, ¿sí? Porque es una paz que da al hombre, es una paz que, que no es esa paz que Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos trae restauración, que nos trae consuelo, que nos trae sanidad, que nos trae orden. ¿Amén? Es esa paz preciosa. Entonces, nuestra alma necesita esa sanidad, nuestra alma necesita poder bendecir a Dios. Y muchas veces no bendecimos a Dios porque el alma está todavía esclavizada, esclavizada a esas enfermedades, a esas dolencias, a esos dolores mentales, ¿verdad? No es lo mismo trabajar con el cuerpo que trabajar con la mente. No sé si a usted le ha pasado, si lo ha vivido alguna vez, pero trabajar mentalmente, aunque uno esté sentado todo el día en un lugar, ¿verdad que cansa? y a veces el doble. Entonces, necesitamos esa sanidad. Pero bueno, continuemos. ¿Eso me queda? Bueno, me parece que lo adelantar. Segunda Reyes, capítulo 20, versículo 5. Es tirano ese reloj. Vuelve y día Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así es el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Hoy el Señor hablaba de eso también. Y he visto tus lágrimas. He aquí, te rafa, te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Entonces, un tratamiento que Dios tiene para nosotros es bendecir, bendecirle de continuo. Es no olvidar sus beneficios. Es reconocer que de Él viene la sanidad, pero también exclamar. Él nos dio una ayuda, nos dio un empujón ahora cuando empezó ese tema de la pandemia, ¿verdad? Y empezó en el pueblo general de Dios un clamor genuino, muchas veces, con mayor unidad, una súplica, un clamor, ¿verdad? Y es lo que pasó acá. Dios escuchó ese clamor, Dios escuchó esa súplica. Y vio las lágrimas también, pero muchas veces las lágrimas, o sea, las lágrimas son genuinas, es una exteriorización. de lo que estamos viviendo. Pero muchas veces las lágrimas son fabricadas. Las lágrimas muchas veces son para que no digan que yo soy un insensible, ¿verdad? Entonces, tengo que llorar. Muchas veces las lágrimas brotan de una impotencia, de una ira, o no le ha pasado. ¿Sí? Hay un dicho que dice que tiene lágrimas de cocodrilo. Lo han escuchado, ¿verdad? Porque el cocodrilo se saborea cuando tiene la presa ahí, ¿verdad? Cuando se está preparando. Entonces, las glándulas les brotan, ¿verdad? Las lágrimas, pero es porque su banquete está siendo preparado, ¿verdad? Entonces, es porque va a atacar, es porque va a devorar. Y por eso se nos compara o se nos dice eso, ¿verdad? Muchas veces, porque las lágrimas no son genuinas. Pero acá Dios está escuchando ese clamor, Dios está escuchando tu oración. No creas que no te escucha, no creas que porque tú no has visto el fruto, Dios no te escucha. Porque cada una de tus lágrimas están en la redoma de su amor, dice la palabra. ¿Amén? ¡Aleluya! Entonces, al tercer día subirás a la casa del Señor. En el tiempo oportuno, en el tiempo de Dios, vas a poder obtener esa bendición. Pero no, no dejes, no rompas el tratamiento, no dejes de hacerlo. ¿Amén? Bueno, simplemente les menciono el otro concepto en 2 Reyes capítulo 8 versículo 29 porque quiero ministrar y el rey Joram regresó a Jezreel para ser curado de las heridas. Una sanidad rafá, curado de las heridas que los arameos le habían hecho en Ramot cuando peleó contra Jezreel rey de Aram. Entonces, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió para visitar a Joram, hijo de Acabe en Jezreel porque estaba enfermo. Entonces, había una enfermedad pero el Señor la curó, la curó con esa sanidad rafá. Entonces, de esas heridas, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, y quiero ministrar ya por motivo de tiempo y por lo que el Señor puso en mi corazón. Dios, en esta noche quiere sanarte. Yo no sé por qué ves vas de tu clamor. ¿Cuántas veces has clamado, has gemido, has gritado que el Señor te sane? Y tenemos que tener en claro esto. No siempre Dios va a sanar. ¿Verdad? Pero siempre tenemos que pedirlo. Siempre. Mire, Naman estaba esperando que el profeta venga a su casa, le extienda la mano y lo sane. Qué humilde el rey, ¿verdad? Solo eso quería. Que venga el siervo de Dios a mi casa, me toque la puerta, me extienda su mano y me sane. Y Dios le dijo, no, tenés que ir y sumergirte siete veces. No una vez, siete veces. Entonces, yo no sé tal vez cómo tú has esperado que Dios te sane. Si has esperado que te sane de una forma particular o vistosa, pero Dios te va a sanar cuando Él quiera.